Y... ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Este día estamos con fansúper de BZ, Team J. Estamos en un nuevo reto, en la ISO de niveles de poder. Que... pues está bien, está equilibrado esta vez. No como en el anterior video de Bardock. Porque eso sí, fue muy difícil, pero bueno. Vamos aquí, muy fuerte y tiempo infinito. Ando un poco... al oído de la garganta. Y... pues bueno. A ver si no... así que no sé cómo se estará escuchando, ¿no? Porque tengo una cancelación de sonido y... De repente por eso tengo que hablar muy fuerte para que se escuche bien. Pero bueno, comenzamos con... Golden Freezer. Con sus 600 billones de poder. Y sus 55 barras de vida de nada mal. Goku medio. De Super Saiyan. Con el traje de los Yadorats. Cuando fue a entrenar, ahí. Se escapó del planeta Namek. Y para finalizar, mi equipo... Bellito Super Saiyan God. Ahí está. Está muy bueno, eh. Me gusta mucho esa imagen. Continuamos con... El primer personaje de la máquina. Que le había preseleccionado, pero no... no sé por qué no... no se quedó. Que va a ser... Este gordito topo. Está... El barbón. Continuamos con Child. Que es Mecha Freezer. Pero me dijo que en su segundo traje. Así que bueno, es Child. Ahí está. Me gusta, eh. Chile Child, no sé. Y... Para finalizar... No sé por qué no se quedan guardados. Pero bueno, da igual. Para finalizar, vamos con Broly. De Super, pero aquí está. Broly en su estado legendario. Con sus 200.000 billones de puntos de poder. Bueno, ahora sí. Continuamos en el planeta Namek. Y... Va para random. Ahí está. Si quieren... Su combate, pueden dejarlo en los comentarios. Y también, sí... Les agradecería si dejen su like. Así que bueno, ahora sí. Vamos. Ok. O sea, que dijeron, pero pues ahí está. Vamos a reventarlo. Vamos a... Con todo, con topo. A ver. Tenemos ligera ventaja, pero... Pues yo... No, fuck. Ligeramente, pero coño. ¿Cuánto me quitó? Tres horas de ida. Bueno, es que es verdad. En este ISO... Una sí quita mucho, pero una sí... Es que no sé. En este ISO te pueden derrotar muy fácil, pero... No, fuck. Si te descuidas, te hacen dos, tres superataques y te matan. Guarda, toma. Bien, le dimos. Le quitamos nada de... Ah, bueno, con razón. Bueno, igual no le quitamos tanto como él a mí, eh. O sea, eso es verdad. Ojo que le destruyamos el traje. Aquí a la mínima... Fuck. Aquí a la mínima que te hacen un ataque así como que te destruyen el traje. Ahí. La garganta. Vamos a cargar máximo poder. Tú no cargues, gordo. Topo. Pero bueno, no importa, ojo. Fuck. No. La madre, maldito. Pero bueno, vamos, toma. La madre, oye. What the fuck? No, eso no me puedo cubrir. Fuck. No, no importa. A ver, acometida mortal. No, era muy... Estaba muy lejos. A ver, a ver. Vamos. Esquívalo bien, ahora sí. Y ni es fácil... Y ni siquiera es difícil esquivar, pero el chiste es que no me acuerdo. Ay, no. Ay. Que quiera chetar. Toma. Que metí a mortal. Que le dimos antes de que me pegara, eh. Bastante bien. Si no hubiéramos estado un poco en la ship, la verdad. Pero bueno, no importa. Ojo, nos chetamos. Y la espaldiño, la espaldiño. Nada, es que con las bolitas de aquí quitas muchísima vida. Están muy chetadas. Dropas de orgullo posea. ¿No? Ay, no puede ser. Quinto mucha vida a mí por... Oye, creo que sí me va ganando. Puta la madre. Altito. Toma. Es que el pedazgo con esto no le quita tanta vida. ¿A dónde está? Ah, caray. No, ya vi que sí le quité seis barras de vida a ella. No sé por qué la primera vez que se le hice no le quité nada. Bueno, le quité muy poquito, pues. Una barra, algo así. Pero bueno, está bien porque estoy spameando, pero no tanto como topo. Y si no, pues me va a reventar. Ojo. Bien. Toma. Coño. ¿Verdad? Toma. Bueno, a ver. Pues no vamos mal, eh. Lo único malo de estos combates es que a veces se hacen un poco largos por... Ay, bien, bien. Me quedé hace un super ataque. Por tantas barras de vida que tenemos ambos. Uy, no. Se transformó. Fuck. Ay, topo, saca de shit. Y super ataque. No, me va a matar. Ay, fuck. Qué bueno, eh. Coño. Pues me cagué por un momento, eh. Bueno, ya está un poco más parejo. Que realmente nunca tuvimos ventaja. Tanta. Pero, pues sí. Este ya es más fuerte. Yo me imagino que sí considerablemente. Toma. Pa' abajo, bien. Estamos. Acometida mortal. Se cubrió. Maldito. Cerda. Toma. Pam. Espaldiña. Un poquito. Un freezer. Bien. Pues bueno, yo creo que hay que acabar con esto. No vamos a hacerle un... Toma. Bueno, yo le quería hacer el super... ¡Ah! Pensé que se le había esquivado. Pero no importa. Toma. Ipa. Vamos a la locu. ¡Fuck! Nada, nada. Y se cambia. A ver, bueno, fue a child. Entonces vamos con Goku. Hit up. Bueno. No me quitan nada de vida. Creo que me lo voy a reventar con Goku, eh. Maldito cachetón. De calma, te quiero pegar. Te voy a matar de un golpe. Ahí está. Toma. Bien ahí. Aquí más si no hubiera puesto a Bardock. Contra child. Porque no me quita mucha vida. Que bueno, tenemos la misma vida, pero... Pero no sé. ¿Cómo? Toma. Toma. Pero le gano por muchísimo en poder. Pues sí se nota bastante, la verdad. Y me mueve. Vamos a intentar... Oye, a mi child me gusta mucho el diseño del personaje. Me acuerdo cuando... Lo sacó este chichomán. Que... Pues sí, cuando sacó el mod. Hace que unos siete años o más, yo creo. Pero bueno, toma. Super Kamehameha. Lo derrotamos. Nada, a mi me gustó mucho y también Bardock. Que antes los mods eran... Bueno, para mí... Me tardé bastante en poderlo poner. Bueno, ojo, vamos ganando. Pensé que no, pero sí. Vamos ganando con... Con Pris. Me tardé bastante en... Descargarlos. Ay, ay, ay. Toma. Oye, pega muy raro a Vegita. A ver su cabello porque... No sé, se me hace un poco raro, eh. Ojo, cinco barras de vida que me quitan. Toma. Si me gusta mucho el... Pues no sé, es que... A mí sí me gusta el Super Saiyan Dios. En serio, no es la otra cosa, pero... Pero no sé, me gustó. ¿Visto? ¿Vale? Ojo. Fuck. Bueno, nos chitamos. ¿Cómo está? Usted se chitó, eh. La madre. No siento mierda. Esquívalo. Ay, cagué. Toma. Un poco lo espaldiñan. Aquí nos lo reventamos. Mínimo cinco barras de vida. Ya lo dejamos ahí. Pero nada de allá, porque... Toma. Pam. Pam, pam, pam. Bien. A volar. Uf. Bueno, cargamos poquito aquí. Ahí está. Ay, pensé que se le iba a esquivar, pero... Ah, madre. Bien ahí. Toma. Si de por sí le quitamos mucha vida ya con nuestra habilidad de golpear... No, nada más. Me iba. Como que este rojo se le ve diferente a Bellitos. Pero me gusta. Tiene los ojos, el iris y todo. Se le ve. Toma. Se nota el... El... El poder. No me refiero a la diferencia, sino a la habilidad esa que estaba ahí. Entonces está... Aunque parece que no se quita un poco más. Y así de golpe en golpe, pues iba a quitarlo. Un punto furioso. O sea... Toma. Ring Bang Flash. Y ese me gustó, ese ataque. Oye, ¿qué me hizo que me quitó tanta vida? What the fuck? Cuéntame, D. Ahora, ha sido por esto. No, sí. No sé quién sabe. Ojo. Uh, 10 barras de vida. Yo lo siento, Broly, pero estás muerto, Broly. Yo no puedo hacer nada. Ojo. Ay, la espaldiña. Pero se libera. Vamos. ¿Visto? Vamos, coño. Bien. Vamos. 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 Oh, super ataque. Por eso me puede quitar muchísima vida, eh. No creo que me... A llegar a derrotarme, no lo creo. Pero... Me va a destrozar un poco, eh. A ver cuánta ayuda me habrá quitado. O sea, lo toma... Warp. No sé qué. Kamehameha. Uh. Se la comió. Pero no le quitamos nada de vida. Nah, no me jodas. Puede ser que ahora sí me mate, eh. Ah, madre. Si me mata, yo lo siento. Mejor me voy a transformar en Black Priest. Sí. Topo de igual forma se transformó. Y... Puta. Ya cálmate. Y no me quita para nada, poco. Me quita tres barras de vida. Un poco esos esquivaditos ahí bastante guap. Oiguitos. Y ese le cambió el iris a un poco más serio. Fijaros. Y todo, la voy a perder, pero no va a pasar nada. Ah, bueno. Quizás que no, pero sí. Toma, bueno. Por eso mismo. Toma. Nada, nada. Un poco. Y yo pensé que me iba a quitar mucho de mamá's vida, eh. Toma. Bien. No, es que por alguna razón no le quito nada. Ay, no. Esquívalo. Nada. Es que lo sé. Pero aquí yo creo que sí me lleva la ventaja Broly, eh. Pero no, a quién sabe. Es que le he quitado... Ah, fuck. A ver, a ver. No, güey. Me cagué por un momento la verdad. A ver, güey. Toma. Un poquito. Bien, ahí. Oh, fuck. Eso sí jode mucho, eh. Toma. Lo malo que no le puedo hacer es super ataque, pero no importa. Toma. Ahí. Pam. Golpe tras golpe. No, 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 no. A ver, quién sabe si ya se le vea la barra verde. Ya son... Ya es mucho lo que... Lo que estamos durando. Es que no sé. Quisieran, creo que 160 barras de vida. Entonces también por eso. Bueno, voy a esperar un poquito más porque la verdad ya medio me cansé un poco. Es un poco largo de ser los compatriots. Toma. Ay, no puede ser. Ah, fuck. Vamos. Ah, ya la cagaste, Broly. Ah, chivo. Oh, fuck. Ay, no me das. Ah, me activé tres. Oye, qué pedo con estos combos de Bellitos. Están bien raros. Pero bueno, están chidos, pero están raros. No sé. Toma. Toma de energía total. Vamos. Y como que ya se le cambió la cara a Bellito ahí. Porque no se le ve así como tan... No hay gente. Pam. Toma. Bien. Casa. No, coño. Pam. Toma. Toma. Casa. Fuck. Bien ahí. Ojito, eh. Que ya estoy esquivando el piano. Pero bastante bien, eh. Por lo menos las otras. Bastante bien. Me estoy arrufando. Ya voy a estar por aquí. No, la verdad prefiero los agarres del otro Broly, eh. Mil veces. Ay, aquí lo malo es que no puedo... Ah, fuck. Que no puedo... ... hacer super ataque porque no le quito nada de vida. No me gusta. No, no le quito demasiada poca vida, eh. Lo bueno, eh. A ver, Broly, yo creo que ya va siendo hora de derrotarte, ¿no? O sea, ya debraste demasiado. No, 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 un rato, por favor. Ya vete. Esta cosa. Toma. Toma. Te agarro. Toma. 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 Se cambia, no me jodas. Ah, no, está bien. Ah. Ay, cuánta vida le he quedado. Pues con razón se cambió. Y bueno, yo también es que tuviera muchísima vida, eh. También copiñito. Realmente sí pensé que iba a tener un poquito más. Pero bueno, no importa. Toma. Yo creo que ya lo puedo derrotar con un super ataque. Y si no, se quedaría en nada. Pero no importa. Toma colasos por aquí. Ah, fuck. Está chetado el Golden Freeze. Digo, Golden Freeze. Eh, Black Freezer. A ver, ya Freezer, ya derrótalo, por favor, a tope. Toma, bola. Y creo que no le voy a dar bien. Ah, no, pues sí. Pero no lo derroté. What the fuck. Ay, no. Hakai no. Ay, ay, ay. Y te cambias de nuevo, en serio. Oh, fuck. Ya estás muerto, Oroly. Qué pedo. Ya vete. Ah, fuck. Pues bueno. Ya lo dejé lo derroto, ¿no? O sea, ya está. Bueno. Vamos a dejárselo a Freezer. A ver. A ustedes quién les gusta más, Vegito o Beto? Y el Super Super. Les gusta el Super. O sea, indios o no. A mí en lo personal sí me gusta. Me parece, coño. Una fase que no está tan excitada. No sé, tan bueno, pero... Pero me gusta el color rojo. Y el aura también, como tipo fuego. Pero no sé. Luego también aquí en el juego. A ver, ¿cuánto me quita? No, no me quito tanto. ¿Qué tal? Vamos. Listo. Vamos. Pam. Pam. Y... Ah, no tengo ki. Pensaba que sí. A ver, ¿lo puede hacer la psicosinesis? Ah. Qué puta madre. Me va a derrotar, ¿eh? No sé si es que no me lo esperaba. Ay, coño. Bueno, topiño. Ya va siendo hora de que te vayas un rato. Oh, coño. Oh, coño. Ah, sí. Toma bolita de aquí. La recibió, pero le quitó vida, ¿eh? Parecía que no, pero sí le quitó vida. Ay, esquívalo. Oh, puta madre. Me cagué. Fuck. Bueno, ya. Ahora sí, ya vamos a dejar de jugar. Y a derrotarlo. Hasta aquí. Terminamos. Límpiate los brazos. Casi te derrotan, Freezer. También tú. No te pases. Hubieras utilizado tu... Bueno, tu estado black. Tu evolución. Te lo matabas de... Unos... Diez golpes, pero pues no. Pero bueno. Y este video de hoy. Nos vemos y adiós.